Es una experiencia internacional increíble, viene gente de todo el mundo a hacerlo, con lo cual estás en contacto y además haces muchísimos amigos de todas las partes del mundo y a nivel académico sobre todo, a mí me apasiona el derecho del deporte y los mejores profesionales del mundo han venido a darnos clase y ya solo por esa experiencia es un máster que recomiendo y que merece muchísimo la pena.